En este capítulo del desafío 2024, vimos una de las pruebas de contacto más fuertes que he visto hasta el momento, diría yo, por mi parte. Se enfrentaron Omega y Beta en una pista donde tendrían que recibir unos balones y encestarlos en sus respectivas porterías. La cosa empezó muy pareja, vimos que Omega y Beta iban punteando, cada uno iba haciendo punto, empataban, hasta que llegó un momento donde Omega tomó la delantera y se daba por hecho de que Omega podría ser el ganador de esta prueba. Fueron tanto los encontrones físicos que Alejo terminó ensangrentado, vimos como Dixon y Natalia también estaban muy agarradas porque todo el tiempo se cogían, vimos que Natalia pudo ganarle varias disputas a Dixon, Karen y Caroline también estuvieron súper agarradas, Caroline acusó incluso a Karen de jugar sucio. Aunque Kevin trató de animar al equipo, empezó a anotar puntos, a decirle que fueran con todas, todos se desconcentraron, en especial Dixon y Caroline, que dejaron anotar puntos de Karen y esto hizo que obviamente le costara la derrota a un Beta, que estuvieron a un punto prácticamente del mismo Omega y casi ganaban la prueba. Al final de la prueba, los chicas de Beta estaban bastante enojadas. Kevin fue y les dijo que no tenían por qué ponerse así, que eso no las podía afectar, que era un juego, que la culpa fue de ellos y no del otro equipo, porque Dixon y Caroline trataban de echarle la culpa a las chicas de Beta porque eran muy bruscas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saben en los comentarios. Adiós. Adiós.